Escúchame, llevo varios días buscando, pero sin embargo no he encontrado nada. Claro que sí, obviamente yo te voy a avisar cuando lo encuentre. Pero por supuesto. ¿Qué más crees que he estado haciendo todo este tiempo en esta ciudad? Sí, sí, déjame, yo te aviso. ¿Sabes qué? Dame un momento, voy a buscar un snack. Sí, sí, yo te aviso cualquier cosa. Claro que sí. No, obviamente, ya te estoy diciendo que sí. Listo. ¿Ya? Ya. A ver. ¿Qué? La máquina no funciona. No puede ser. Vamos, dame mi snack. No puedo creer que... Ay, no, me lo creo. ¿Y ahora? No. ¿Qué? No, no, no. Mi maletín. Mi maletín lo había dejado aquí, mi dinero. No, ¿qué hago? Oficial, oficial, venga. Venga, oficial. Ay, no, ay, no. Sí, dígame, ¿en qué le puedo servir? Oficial, escúcheme. Yo dejé mi maletín aquí junto a esta máquina y ya no está. Ahí está todo mi dinero. Pero esa máquina está caminando. ¿Qué? Ay, Damaris, ya nos descubrieron. Hay que irnos. ¡Ellos deben tener mi dinero! ¡Ey, alto ahí! Vecina, ¿encontró todo lo que necesitaba? Sí, sí. Creo que es todo por el día de hoy. Aquí tienes, son 61 dólares. Pero... Andótenme mi cuenta, por favor. Lo que pasa es que... Mis hijos no han comido nada. Y... Le juro que le pagaré. Mire que ya lleva algún tiempo acumulada su cuenta. Y no me ha dado nada. Sí, pero... Le juro que apenas me paguen, yo vengo y cancelo todo. Está bien, confío en usted. Pero me da algo, verá. Sí, usted confía en mí. Mamita, es por eso que no nos alcanza en la casa, ¿verdad? Ay, hija, pero ¿por qué dices eso? Ay, es que... solo vienen a comprar aquí cuando no tienen dinero. Y usted, como es una persona muy noble, se deja convencer y no tiene ninguna ganancia. Hija, tú y tus cosas. Mejor ayúdame a acomodar los productos, ¿sí? Está bien, mamita, está bien. Ay, no puede ser. Las cuentas no me cuadran. Esto no está bien. Mamita, ¿qué pasa? Hija, las cuentas no me cuadran. Si sigue así, tendremos que cerrar el negocio. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Dime, ¿puedo hacer algo para apoyarte? No, hija, no te preocupes. Yo veré cómo me las arreglo. Mamita, ya sé. Mira, puedes vender estos postrecitos. Te aseguro, mucha gente se lo querrá comprar. Son muy deliciosos. Hija, ¿qué más quisiera yo? Pero pienso que no dará resultado. Mamá, tranquila. Ya buscaré la manera para no cerrar el negocio. Te lo prometo, ¿sí? Ay, hija. Pero, ¿qué pasó? ¿Esta máquina se quedó con mi dinero? No, no puede ser que haya confiado en este tipo de cosas. Ay, yo sé cómo apoyar a mi mamá. ¡Devuélveme mi dinero! ¡Vamos! Con eso no podrá anterrar el negocio. ¡Vamos, devuélveme mi dinero! ¡Mi dinero! ¡El plan perfecto! ¡Se lo contaré a mi hermana! ¡Guau! ¡Qué ganas de comer un snack! ¡Quiero! ¡Ey, pero, ¿qué pasó? ¡Seguro esta máquina se averió! ¡Ni modo! Ya me vio la cara. Si sigo así, voy a tener mucho más dinero. Pero esto tengo que guardarlo. Al fin pudimos conseguir todo este dinero, mi hermanita y yo. Nadie nos lo podrá quitar. ¡Lady! ¿Qué significa esto? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Mamita, mamita, no es lo que parece, te lo juro. Hija, dime la verdad. Sé sincera conmigo. Ay, es que, es que ahora no te lo puedo decir, pero pronto te lo contaré, ¿sí? Confía en mí, por favor. ¡Lady! ¡Ay, señor! ¿Y ahora en qué estarán involucradas mis pequeñas? Entró a esta tienda. Muy bien, vamos por ella. ¡Buenas! ¡Buenas! Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es todo este escándalo aquí en mi negocio? Señora, aquí ingresó una señorita que tomó un dinero que no le pertenece. Así es, señora. Y este dinero es para un negocio muy importante. Señor, debe haber alguna equivocación. Ella no es capaz de tomar algo que no le pertenece. Pero espérese. ¡Lady! ¡Lady, ven aquí ahora mismo! Sí, dígame, ¿qué pasa? El señor dice que tú tomaste algo que no te pertenece. Dime, rápido, ¿es verdad? Ay, la verdad es que... Es que sí, sí. Mi hermana y yo lo planificamos todo. Tomamos ese dinero, pero... Pero lo hicimos para que no cerraras el negocio, mamita. Hija, ¿por qué lo hicieron? Yo no les enseñé eso. Señora. Señora, un momento, un momento. ¿Puede ser? No, 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 no. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Estos son los panquecitos que estaba buscando! ¡Un momento! A ver, mi esposa. Mi esposa llevó uno de estos un día y... Y le pregunté en dónde los había comprado, pero no se acordaba. Señor, ¿qué pasa con mis postrecitos? ¡Usted los hace! Así es. Señora. Me presento. Yo soy un empresario y he estado buscando estos panquecitos por mucho tiempo. ¿De verdad? ¡Claro que sí! Y ¿sabe qué? El dinero que ellas tomaron, usted puede quedárselos como un adelanto o como una parte. Y puede ser mi socia. ¿Qué dice? ¡Claro que sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Acepto! Bueno, creo que todo está solucionado. Me retiro. ¡Hija! Mamá, esto fue un éxito. ¡Se vendió todo rápidamente! ¡Claro que sí! Sí, ve. Yo le dije que sus postrecitos eran muy deliciosos y que todos los querrían comprar. Tenías razón, mi princesa. Yo que no quise hacerte caso. Pero no vuelvan a hacer las cosas que hicieron, ¿sí? Ay, sí, mamita, está bien. No volveremos a hacerlo, te lo prometo. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, señor. Veo que todo está yendo como lo planeaba. ¡Felicitaciones! En realidad fue un éxito, gracias a usted. Señora, pero claro que no. Todo es gracias a usted y a sus panquecitos. Se vendieron muy bien en todas las tiendas. Ay, déjeme decirle que aquí tengo las ganancias de solo esta semana. Ay, gracias, señor. Con todo este dinero, mi familia y yo ya no vamos a pasar por la misma situación. Gracias. Gracias.